Bienvenidos a CAE News y 2.628 fueron las muestras tomadas, 885 positivos, 21 fallecidos, 701 internados, 140 en terapia intensiva. También el Ministerio de Hacienda dio a conocer una nueva información que dieron apoyo a los bomberos. El Ministerio de Hacienda a través de la dirección administrativa ayer viernes 2 de octubre transfirió el monto de 4.800 millones al Cuervo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Otra de las informaciones es que los presidentes de Brasil y Paraguay, Jair Bolsonaro y Mario Aldo respectivamente, en una comunicación telefónica dieron los primeros pasos y acordaron que el Puente de la Amistad y las fronteras entre Paraguay y Brasil justamente van a abrir antes del 15 de octubre. Entonces, en las próximas dos semanas ya va a empezar el movimiento de gente entre los dos países. Otra información también que ayer en la madrugada se dio a conocer es que Donald y Melania Trump dieron positivo al coronavirus. Eso se dio a conocer justamente vía la cuenta de Twitter del presidente de los Estados Unidos. Pasamos entonces a los deportes. Vamos a hablar un poquito de la Champions League. Se realizó el sorteo de los grupos de la misma y lo más importante, lo que resalta, es que se va a dar el cruce entre Messi y Cristiano Ronaldo. Es así, coinciden en el mismo grupo la Juventus y el Barcelona. Entonces, vamos a tener de vuelta dos partidos más entre estos astros del fútbol. Pero lo que nos llamó la atención es que no hay ningún grupo que se pueda denominar el Grupo de la Muerte. El jugador de River, Robert Rojas, se presentó a lo que es justamente Upané, al igual que Raúl Bobadilla. El jugador, el zaguero central paraguayo que está en el River Argentina, aprovechó el vuelo de Guaraní para acercarse a nuestro país. Dieron una nota los jugadores de la selección paraguaya, ambos jugadores de cero porteño. Me refiero, por un lado, Ángel Cardoso Lucena habló y dijo esto. Muchas gracias. Obviamente, esperando con todo lo que es este combo o esta iniciativa de la selección, agarramos con mucha confianza y esperando a que todos los compañeros lleguen bien para poder afrontar ese compromiso con toda la responsabilidad y poder hacer un buen papel y arrancar con un triunfo. ¿Y cuán importante es hacerse fuertes de local? Yo creo que eso va a ser la clave, ser fuertes de local, recuperar, como vamos a decir, la mística de eso, porque en estos últimos años por ahí aflojamos un poquito en ese sentido y yo creo que tenemos que partir de eso. Así que, como te digo, esperar primero a que lleguen bien los compañeros porque esta situación obviamente a todos nos complica y bueno, lo primero es que lleguen bien y después seguramente el profesor va a armar el equipo. El otro que habló fue el Beto Espínola, el lateral de cero porteño, y dijo lo siguiente al canal de Prensa Alirroja. Uno se prepara siempre para cumplir el sueño de estar en la selección, estar acá, compartir con los históricos que están siempre en la selección y es una oportunidad muy linda. Agradezco también la confianza del cuerpo técnico y de los compañeros que me recibieron de la actual manera. ¿Qué análisis haces sobre lo que se viene para el Albirroja? Obviamente, esperando con ansia para que arranque este sueño que tenemos todos, que tiene todo un país y esperándola con muchas ganas para que podamos afrontarlo de la mejor manera. Hablando un poco de los trabajos de la selección paraguaya de fútbol, las tareas del día fueron triangulaciones, ensayos de definición, los arqueros trabajaron con Roberto Bonano. El preparado de arqueros que tiene el técnico argentino Eduardo Berizo. Lo que dejó la semana de la Comebol Libertadores, dieron a conocer el once destacado de esta semana y figura Florentín de Guaraní como uno de los hombres más importantes en lo que dejó la semana del fútbol a nivel de Comebol Libertadores. Para cerrar esta edición de CAE News, el ex Olimpia Tabaré Viudés dio a conocer su nueva institución, se reacopla al defensor Sporting de Uruguay, vuelve entonces a uno de los clubes que lo vieron hacer y es por eso que ya se acopla a la institución púrpura que juega en el fútbol charrúa. Con esto, nosotros vamos cerrando entonces CAE News. Les pedimos, Gonzalo y yo, que nos dejen comentarios, que se suscriban, que den su like y que vayan acoplándose entonces a todo lo que es la información que tenemos para ustedes día a día. Chau, chau. Chau.